El mundo está contigo y siempre te acompaña. Somos un medio informativo noticioso plasmado con mística, tesón y dedicación. Los detalles que acontecen día a día, dentro y fuera del país. Somos Mundo Oriental, un tabloide matutino que está en la calle, en su hogar, en su oficina, en su comercio, empresa o negocio. Llegamos primero porque sabemos llegar directo a toda la geografía de Oriente. Un enlace entre la noticia y usted. Mundo Oriental, el equilibrio informativo en todas partes.